Esta relajación es ideal para realizarla antes de dormir. Ayuda a conciliar el sueño, a tener una mejor calidad de sueño. También se puede hacer en algún momento del día en el que uno percibe que necesita bajar los niveles de estrés, la ansiedad. Una cuestión importante para tener presente es que durante la relajación se van a ir nombrando distintas partes del cuerpo. Como esta propuesta es para todas las personas, pensemos que hay algunas que tal vez no tienen alguna parte del cuerpo que se van a nombrar. De todos modos, lo principal es que el cuerpo físico no es lo mismo que el cuerpo energético. El cuerpo energético es perfecto y si bien nombramos una parte del cuerpo que está más vinculado conceptualmente con la parte física, pensemos que en su especie de gemelo, que es el cuerpo energético, si esa parte que pueda llegar a faltar en alguna persona, en su cuerpo físico, si está presente en su cuerpo energético. Entonces, involucra a todos, es para todos. Por eso les pido que todas las personas que necesiten y quieran explorar este camino de la relajación, sobre todo para los principiantes, lo intenten y ayuden a su cuerpo, a sus emociones y a su mente a lograr una mejor calidad de vida. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo ideal es estar recostado, boca arriba, con las piernas levemente separadas, dejando que los pies caigan cada uno hacia un lado, dejar los brazos al costado del cuerpo, en una posición relajada, procurando que las manos estén con las palmas hacia arriba. También, si esto no resulta cómodo, la idea es dejar las muñecas blandas, los dedos tratando de que estén relajados. La espalda bien cómoda, el cuello cómodo, la nuca bien apoyada. Si quieres hacer esta relajación sentado, podés adquirir una postura de meditación o estar sentado en una silla o en un sillón que te resulte agradable, con la espalda lo más recta posible. Ahora bien, vamos a comenzar la relajación tratando de cerrar los ojos o dejarlos entrecerrados con una actitud de mirada blanda. Vamos a llevar nuestra atención a la región del ombligo para percibir cómo al inhalar el ombligo sale y al exhalar el ombligo se hunde. Inhalamos de esta manera, sacando el ombligo, exhalamos hundiéndolo. Inhalo, me relajo, exhalo y me relajo. Inhalo, continuamos respirando, cada uno a su ritmo, de esta forma, tratando de imaginar que en la región del vientre es como un globo que tengo que inflar y desinflar. Es como la respiración de los bebés, que uno puede percibir que sube la pancita, también lo hemos observado en perros, en gatos. Entonces, inhalo, sacando la panza, exhalo, hundiendo el vientre. Inhalo, el ombligo sube, exhalo, el ombligo se hunde. Inhalo, me relajo, exhalo y me relajo. Inhalo, ahora voy a hacer una rotación de conciencia. Voy a aflojar, a relajar bien mi pie derecho, todo el pie derecho bien relajado. Voy a aflojar ahora mi pie izquierdo, todo el pie izquierdo relajado. Tobillo derecho, tobillo izquierdo. Toda la planta derecha del pie bien relajado. Siento el empeine relajado, los dedos, el talón, toda la planta del pie izquierdo bien relajado. Los dedos, el empeine, el talón. Voy a relajar ahora la pierna derecha, pantorrilla, rodilla, muslo, glúteo. Voy a aflojar mi pierna izquierda, pantorrilla, rodilla, muslo, glúteo izquierdo. Siento las piernas y los pies bien flojos, bien relajados. Relajo la zona orogenital, el finter. Relajo el vientre, el torso, bien flojo, bien suelto. La cadera, la cintura se afloja, toda la espalda bien relajada. Hombro derecho bien flojo, hombro izquierdo bien flojo. Todo el brazo derecho bien relajado, todo el brazo izquierdo bien relajado. Suelto la muñeca y la mano derecha, suelto la muñeca y la mano izquierda. Todo el cuello bien flojo, relajo el rostro, el cuero cabelludo, toda la cabeza bien flojo, bien suelto. Aflojo, inhalo, me relajo, exhalo y me relajo. Todo mi cuerpo tiene las articulaciones bien blandas, los músculos relajados y los huesos bien cómodos. Voy a hacer un paseo mental. Voy a permitirle a mi mente que me lleve hasta otro lugar. Con la imaginación, con la percepción. De esta forma voy a representar en mi mente la imagen de un campo en el que hay un camino. En este campo puedo observar que el color de cada objeto que me rodea es hermoso, es intenso. El cielo está bien despejado. Si miro hacia un lado y hacia el otro, puedo disfrutar de la profundidad de la perspectiva. Veo a lo lejos el horizonte. En este campo hay unas flores hermosas. Más cantidad de flores hay a mi derecha. Me encuentro en un camino, en un camino agradable. Siento como el aire ingresa por mis pulmones, me limpia, me renueva. Y exhalo, dejando oír energía vieja y gastada. El aire en este lugar se siente más limpio, más renovado. La luz es agradable. Percibo una suave brisa acariciando mi rostro, todo mi cuerpo. La temperatura hace que mi cuerpo esté cómodo. Puedo percibir el perfume de las flores. Y si deseo, puedo tomar una con mi mano derecha y sentir, lo suave de sus pétalos, la sensación que dan mis manos. Oigo el canto de pájaros. Siento todo este campo presente alrededor mío. Empiezo a caminar por ese camino que se extiende hacia lo lejos. Siento el perfume de las flores, el canto de las aves, los sonidos agradables del campo. Camino con mucha comodidad por este lugar. Cada vez mis pasos se vuelven más y más cómodos. Más y más relajados. Más y más sueltos. Hay un momento en que siento que soy parte del paisaje. Afuera y adentro empieza a ser prácticamente lo mismo. Son tan hermosas las flores que me rodean que corto una con mi mano derecha y la pongo en mi mano izquierda. La puedo llevar en mi mano o la puedo poner en una canasta que esté en mi antebrazo, como yo lo prefiera. Corto otra flor con mi mano derecha y la llevo hacia el lado izquierdo. Elijo una flor bien chiquitita, hermosa. Con mi mano derecha la corto y la llevo hacia el lado izquierdo. Veo una margarita con tantos pétalos blancos, su centro amarillo. Corto la margarita con mi mano derecha, la llevo hacia el lado izquierdo. Veo que también hay jazmines con su perfume intenso, agradable, su color blanco a tercio pelado. Corto un jazmines con mi mano derecha, la llevo hacia el lado izquierdo. También hay rosas de distintos colores. Elijo la que más me gusta. Corto una rosa con mi mano derecha y la llevo hacia el lado izquierdo. Sigo caminando, percibiendo los aromas, percibiendo el sol, el aire fresco. Encuentro que hay fresias con su delicado perfume. Corto una fresia con mi mano derecha, lo llevo hacia el lado izquierdo y avanzo. También veo que hay flores silvestres, verbenas. Corto una verbena con mi mano derecha, la llevo hacia el lado izquierdo. En mi mano izquierda o en mi canasta del lado izquierdo, veo que cada vez hay más flores bonitas que voy a llevar a mi hogar. Voy a decorar mi casa, mi rincón de armonía con estas flores. Sigo avanzando, tomo otra flor con mi mano derecha, la coloco del lado izquierdo. Otra flor con mi mano derecha, la coloco del lado izquierdo. Corto otra flor con mi mano derecha, la coloco del lado izquierdo. Siento que va bajando la intensidad de la luz, va atardeciendo. Cada vez la luz se vuelve más tenue y delicada. Veo las primeras estrellas. Respiro con calma. Corto otra flor con la mano derecha, la llevo del lado izquierdo. Elijo otra flor con la mano derecha, la llevo del lado izquierdo. Una flor más corto con mi mano derecha, la llevo del lado izquierdo. Disfruto del perfume, de los colores, del aire. Despacito, avanzo en mi camino. Si estoy dormido o muy relajado, puedo permanecer en este estado hasta que mi cuerpo, mi mente pidan despertarme. Si aún estoy despierto y quiero volver a un estado de atención, lentamente respiro y voy despertando mi cuerpo. Que mi mente, que mi cuerpo, mis emociones me guíen. Y cada vez estoy mejor, mejor y mejor. Y así es, y así será.